Música Algunas cosas que les quiero explicar van en relación también al valor que cada momento la sociedad, la ciudad, otorga a la memoria. Dentre las muchas definiciones de ciudad a mí me gusta una especialmente que es que es una ciudad o más sociedad contemporánea es la intersección de diversas generaciones. Es el punto de contacto de las generaciones, en este caso de las generaciones de mis padres, de generación y la generación de mis hijos. En esta intersección es donde debemos encontrar el valor exacto que queremos dar en cada momento determinado a la memoria. Una ciudad también es un espacio emocional y referencial compartido. Si no, no es una ciudad. Si no, es una urbanización, es una agregación de edificios, de habitantes. Pero si queremos darle el valor de ciudad, el valor de la antigua cívita, sin duda tenemos que luchar, tenemos que procurar por un espacio compartido de referencias y de emociones. Este espacio compartido de referencias y de emociones ¿qué lo forma? Pues yo diría que esto lo forma por el recuerdo de los vivos, y cuando digo recuerdo de los vivos me refiero no solo a las personas, sino a los hechos, y la memoria de los muertos, también de personas y hechos. Pues bien, esta intersección entre generaciones y esta intersección entre memoria de los vivos y recuerdo de los muertos es probablemente el campo de referencia y los límites, los límites del campo en el que se deben encontrar las políticas de memoria. Es evidente que en cualquier sociedad también hay un combate de memorias dispares. Nadie pide unanimidad en la recuperación, en la visión contemporánea de la memoria. Pero este combate de memorias dispares, sin duda, la que se acaba imponiendo, la que se acaba configurando como el canon, si me lo dejan decir así, el canon de la memoria contemporánea, se encuentra en este terreno central, en esta intersección que ahora les decía. Hace unos días inauguramos una exposición de arte contemporáneo en el Centro de Arte Contemporáneo de Fabra y Coatz, que es en San Andreu, que lleva como título Futuros Abandonados. Y el comisario de la exposición, Martí Perán, profesor creo de la Universidad de Girona, Martí Perán decía una cosa que me parece una reflexión muy interesante y que también viene a colación probablemente de lo que estamos discutiendo hoy aquí. Él decía que nuestra generación, la generación más o menos de la mi edad, yo voy a hacer 50 años muy pronto, nuestra generación es la primera generación que puede sobrevivir a su propio paisaje y a las palabras y a los conceptos que vio cuando nació. Y esta reflexión me parece muy interesante porque hasta ahora el cambio en el paisaje, en el paisaje físico en este momento, estoy diciendo, pero también, sin duda, en el paisaje emocional, en el paisaje de las ideas y también en el paisaje de las palabras, en el paisaje de los conceptos, nuestra generación está adquiriendo una velocidad de cambio muy acelerada en relación a otras generaciones. Y esta idea de que nosotros somos probablemente la primera generación que puede sobrevivir a nuestro paisaje, al paisaje físico que vivimos al nacer y a las palabras, a los conceptos que también nos encontramos al nacer, me lleva a otra reflexión, que es la necesidad urgente que tenemos de consolidar este tipo de memorias, insisto, emocionales o memorias históricas, en este caso, para nuestra generación. La aceleración de la historia, estamos viviendo un momento de aceleración de la historia, la aceleración de la historia es también la aceleración de la inercia de la desmemoria. Es una frase un poco larga, pero la aceleración de la historia, la capacidad que tenemos, aceleración de la historia o del conocimiento de la historia, porque es evidente que ahora, desde cualquier rincón del mundo podemos saber qué pasa en cualquier otro rincón del mundo, esta aceleración de la historia es también también la aceleración de la inercia de la desmemoria. No digo que aquí haya una voluntad explícita de olvido, pero sí que la luz de información, la luz de datos, la luz de hechos históricos, pues hace que se entre en un terreno también de relativización de nuestra memoria y de nuestra historia. Y esto es un riesgo que hay que tener presente. Curiosamente o paradójicamente, también paralelamente, nunca habíamos tenido tantas posibilidades como ahora para salvaguardar la memoria, para salvar la memoria, ya sea a nivel documental, ya sea a nivel emocional, ya sea a nivel de posibilidades. Por tanto, nos encontramos sin duda en un momento no encrucijada en que debemos movernos entre, o que debemos tener presente que a la vez que tenemos más medios que nunca para salvaguardar esta memoria, más capacidad que nunca para salvaguardar esta memoria, también tenemos más riesgo que nunca de que la inercia de la aceleración de la historia, como sea llamado a decir, que esta inercia nos lleve precisamente al óbito. Por tanto, se impone un criterio, y por esto celebro que estemos hoy aquí, unas políticas públicas orientadas precisamente a salvaguardar esta memoria con los puntos en común que antes decía. Intentar no consensuar, porque la memoria en este caso no se consensúa, sino intentar representar aquella intersección de valores, de emociones, que las distintas generaciones que en un momento determinado actúan sobre una ciudad puedan sentir como compartidas, tanto emocional como físicamente. ¿Cómo lo hacemos en Barcelona? Y ahora me voy a referir a algunos puntos específicos. Nosotros lo hacemos desde los centros patrimoniales propios, después me voy a referir, los museos, el borde en que se ha hablado, etc. Es decir, los que tienen esta función, pero también intentamos hacerlo de una forma transversal, que llegue a todos los rincones. Y en este sentido nosotros tenemos dentro del Ayuntamiento de la zona organizadas tres comisiones que de una manera u otra consideran o tratan este tema. La primera es una que tiene un nombre obvio, que es la Comisión de Memoria Histórica. Y precisamente con su nombre ahí explica bastante lo que hace, que es intentar recuperar aquellos hechos que a veces el olvido, la inercia de la historia o no la inercia, o unas políticas específicas han estado olvidadas durante mucho tiempo. En este sentido, la Comisión de Memoria Histórica basa su actuación principalmente en base a la colocación física de placas de la memoria en la ciudad. Basa también sus políticas en las publicaciones de la ciudad, publicaciones impulsadas por la ciudad, y basa también la política en sugerencias a los distintos centros patrimoniales para que hagan seminarios, actuaciones e intervenciones. Voy a poner un ejemplo de hoy mismo, que creo que hoy mismo sale en la prensa. La recuperación de Alturo a la Rubira. Alturo a la Rubira es un espacio que, por cierto, creo que ganó un premio del espacio público, precisamente, que se dio aquí en el CCCB. Alturo a la Rubira es un espacio de la ciudad donde hay diversas capas de memoria. No voy a las más antiguas de los primeros pobladores de Barcelona, sino, por ejemplo, el fenómeno de las barracas. Del franquismo, del tarrofranquismo, pero antes, lógicamente, había sido un espacio donde se situaban las baterías antiaéreas que defendían Barcelona durante la guerra civil. Pues bien, en este momento, ayer hubo un seminario, por ejemplo, en el Museo de Historia, ayer o antes de ayer, en el Museo de Historia de Barcelona, precisamente con la intención esta, ¿no?, de recuperar para la memoria unos hechos que, sin duda, la generación, mi generación todavía tiene el recuerdo de lo que me contaban mis padres de cuando eran pequeños, pero la generación de mis hijos, si no hay una vocación específica de recuperarla, sin duda se tiene. Por tanto, la Comisión de Memoria Histórica. Formada por quién? Por gente del propio ayuntamiento, pero también por gente de fuera del ayuntamiento. Y esto es una constante que se va a repetir en las otras dos comisiones que les voy a contar. Creemos que la memoria histórica no es patrimonio de la administración que en aquel partido político en algún momento esté gobernando la administración, sino que tiene que incorporar el mundo académico, el mundo de las entidades, el mundo del asociacionismo. Y así se hace en este caso. La segunda comisión vinculada es la Comisión de Arte Público, porque muchas veces la forma de recordar la memoria histórica, la forma de hacer presente en la Barcelona de hoy aquellos hechos que, sin duda, consideramos que merecen ser recordados, es a través de las intervenciones de arte público. Bueno, voy a poner una muy radical, muy evidente, que se hizo, por ejemplo, para conmemorar los bombardeos que asolaron Barcelona en el año 38, delante del Coliseum en la Gran Vía, pues hay un monumento, ¿no?, en acuerdo a los bombardeos. También, y por eso pongo como ejemplo, en la Plaza San Felipneri, que está cerca de aquí, que también hubo un bombardeo, cuando murieron 42 niños, creo que estaban en la escuela, pues se optó por poner una placa en la pared, ¿no?, es decir, la voluntad de recuperar se puede expresar a través de una pieza monumental en medio de la calle o a través también de una pieza más modesta, pero no por esto menos importante, de recuperación en el sitio físico donde se produjo aquel determinado hecho, ¿no? Esta Comisión de Arte Público también está formada por gente interna y por gente de afuera, la directora de Fundación Miró, el director del MACBA o gente de reconocido prestigio en el mundo de las artes, pero también, lógicamente, con una fuerte intervención pública, en este caso, del área de cultura y de hábitat urbano del Ayuntamiento de Barcelona. Y la tercera comisión que también hace referencia a estas cuestiones, o puede hacer referencia, es la ponencia del nomenclator. Una ciudad es aquello, los nombres de las calles de las ciudades tienen una vinculación muy estrecha con la memoria de la ciudad. Nosotros consideramos que hay un periodo de cinco años, por ejemplo, desde la muerte de la persona, para que podamos tener la perspectiva suficiente para valorar si aquella persona merece o no un espacio público en la ciudad, pero es a través de poner nombres a las calles de la ciudad en que también se hace presente en el día a día de la ciudad este tipo de recuerdos. Somos muy conscientes, por esto, y esto es una reflexión que también quisiera hacer más general, que hoy la configuración del imaginario de los ciudadanos pasa principalmente por las pantallas televisivas. Ranulph Fins, que es un escritor inglés, hizo una biografía sobre Scott, el explorador, una magnífica biografía, y el último capítulo precisamente dice no sé cuántos años de trabajo, no sé cuántos años de investigación en los archivos me han dado material suficiente para escribir este libro. Pero, y lo dice con un punto de amargura, pero soy consciente que el documental de media hora que dio la BBC sobre la figura de Scott que lo configuraba como un tío medio psicópata, medio raro, es lo que se acabará impudiendo. Bueno, y me pareció muy interesante esta reflexión porque el esfuerzo por el rigor académico, muchas veces se ve manchado o se ve sustituido, más que manchado, se ve sustituido por media hora de producto televisivo. Por tanto, de aquí también la importancia, y esta es la reflexión que quería ir, la importancia de impregnar de rigor también los medios en que nos permiten hacer una difusión muy amplia de los acontecimientos históricos. El entretenimiento no está reñido con el rigor, y creo que este es un camino que también tenemos que explorar desde los poderes públicos para cómo hacer más accesible, cómo hacer más general el acceso a unos hechos que sin duda no tienen, tienen que estar presidos, como le decía, por el rigor y por la exigencia académica e histórica. Entro en la última fase de esta intervención con tres ejemplos concretos, que algunos se han explicado que estamos en estos momentos en Barcelona trabajando. El primero es el de la recuperación del Born. El Born es un espacio de memoria, evidentemente. El Born ha significado la excavación urbana más importante, nosotros decimos, de Europa, son 8.000 metros cuadrados de yacimiento arqueológico, pero no hay yacimiento arqueológico sin más, sin vida, sin alma, sino que nos ha permitido recuperar, gracias a un ingente trabajo por los historiadores, básicamente liderados por Albert García Espuche, nos ha permitido recuperar la memoria de las personas que vivían en cada uno de los edificios. Sabemos los nombres, sabemos los hijos que tenían, sabíamos sus profesiones, sabemos todo. Y esta recuperación, este hacer presente en la Barcelona de hoy, la Barcelona del siglo XVIII, pues ha producido una proximidad emocional, más allá de los hechos históricos que acontecieron en aquel lugar, que después me referiré, o del momento político que vive Cataluña, que sin duda también ha incluido, pero saber a qué se dedicaban cada una de las personas que vivían allá ha hecho que la proximidad emocional sea mucho mayor. Les pondré dos ejemplos. Hubo una intervención artística alrededor del Born en el que los vecinos colgaron los nombres, los apellidos, en unas pancartas rojas y letras blancas, colgaron los apellidos de las personas que se vieron obligadas a destruir sus casas hace 300 años, como una conexión emocional de los vecinos de hoy con los vecinos de hace 300 años. O hubo otro ejemplo, que es el propietario de una importante cervecera barcelonesa o catalana, que entró en el Born y dijo, Ostras, mis antepasados, que se llamaban Calderé, vivían aquí y localizó su casa. Es decir, esta conexión entre la Barcelona de hoy y la Barcelona del siglo XVIII ha hecho que el sentimiento de las generaciones que se vieron obligadas a abandonar aquel espacio para que las tropas, en este caso la corona borbónica, hizo destruir las casas para construir la ciudad de ella, pues se sintieran mucho más próximos a aquellos acontecimientos. El Born son 300 años, que son 7, 8, 9 generaciones, depende de cómo se cabalcan, 9 generaciones, que son los abuelos de los abuelos de nuestros abuelos, por tanto tampoco está tan lejos. Por tanto, aquí también ha habido un intento de recuperar no solo un espacio físico, que evidentemente, no solo el relato de unos hechos históricos, que evidentemente, sino también el relato de unas vidas, de unas profesiones, de unas emociones, de unas familias que hace 300 años, pues tuvieron un impacto importantísimo en la ciudad de Barcelona. El segundo ejemplo que me quería referir es el del castillo de Montjuic. El castillo de Montjuic es también, tal vez, el ejemplo mayor de que todavía la sensibilidad sobre la memoria histórica está muy a flor de piel y, por tanto, tenemos que vigilar o tenemos que ser muy cuidadosos con aquello que explicamos, con aquello que hacemos. Bueno, el castillo de Montjuic, como cualquier espacio público de la ciudad de Barcelona a lo largo de los años, ha tenido episodios de todo tipo. A nosotros nos duele y nos identificamos principalmente por la ejecución en el castillo de Montjuic de dos personas que tenemos muy próximas emocionalmente. Una es un pedagogo, Francesc Ferrer y Guardia, ya que estamos en la semana de la ciudad del Congrés de las Ciutades Educadoras. Pedagogo Francesc Ferrer y Guardia, que fue ejecutado en el castillo de Montjuic. Y, lógicamente, de Lluís Companys, presidente electo democrático de la Generalitat de Cataluña, que fue el único presidente electo que fue ejecutado en Europa, en este caso, durante el siglo XX, a parte central del siglo XX, como consecuencia de la Guerra Civil y de la Guerra Mundial. Pues bien, pero, lógicamente, en el castillo de Montjuic ha pasado muchas cosas. Hay muchas familias de hoy, de Barcelona, que tuvieron sus padres, sus abuelos, o ejecutados o presos en el castillo de Montjuic. Por tanto, hay una sensibilidad especial que nos hace o que nos obliga a tratar estos temas con la máxima delicadeza institucional posible, pero, lógicamente, hablando claramente de cuáles fueron los hechos que se sucedieron. En el castillo de Montjuic, además, hay otro factor importante, que es que, hasta hace muy pocos años, el Ministerio de Defensa estaba implicado en su gestión. De hecho, todavía aspira a estar implicado en su gestión a través de un consocio que quiere montar sobre un centro de cultura de la paz. En cualquier caso, este es un claro ejemplo, conjuntamente con la Ciutadella, de que dos grandes equipamientos que queremos culturales de la ciudad fueron construidos en su momento no para defenderla, sino para atacarla. Desde el castillo de Montjuic se ha atacado la ciudad muchas y diversas veces y desde la antigua fortaleza que estaba en la Ciutadella, lógicamente, se hizo para controlar a la ciudad, no se hizo para defenderla. Por tanto, esta es una cuestión que nos obliga, como les decía, a tratar el recuerdo, la memoria de los vivos, porque en este caso, en el castillo de Montjuic todavía estamos, en aquello que les decía antes, no estamos en la memoria de los muertos, en la memoria de los vivos, nos obliga a tratar estas cuestiones con el máximo rigor posible. Y el tercer ejemplo que les quería decir y acabo. Ahora vamos a abrir dos museos próximamente. Uno el 13 de diciembre, que es el Museo del Diseño, que incluye las colecciones de artes gráficas, de artes decorativas, de cerámica y de textil. Y en febrero vamos a abrir el Museo de las Culturas del Món, en Barcelona. Intentamos, en el relato que hacemos de las colecciones de estos dos museos, intentamos que siempre esté constante la conexión con la Barcelona de hoy, con la sociedad de hoy, o con los grupos de personas que han hecho posible que se hiciera este museo. En el caso del Museo del Diseño, es un museo de los objetos cotidianos. Y esto yo creo que es muy importante. Diríamos, y después me voy a referir a ello, que es una especie de proforma de lo que algún día, de los objetos, hoy tenemos en el Museo del Diseño aquellos objetos que de aquí dos, tres generaciones, tal vez merecerían estar en un museo etnológico. Por tanto, tenemos el Museo de los Objetos Cotidianos, objetos cotidianos contemporáneos, o de hace 100 años, o de hace 200 años, o de hace 300 años, desde los vestidos hasta las botellas, hasta los objetos más próximos. Y esto también es una manera de recordar la memoria. La memoria no es de los grandes acontecimientos, no la memoria de los grandes discursos, no la historia en mayúsculas, sino muchas veces la historia en minúsculas, la historia de cada día. Creo que Farrán Sol de Vila, que era un historiador catalán, decía en un momento determinado, dijo que Cataluña no podía ser la confederación de intereses particulares. Cataluña no podía ser la confederación de intereses particulares. La historia de una ciudad de un país no es tampoco la suma de muchas historias particulares, sino el común denominador de todas estas historias particulares. Y esto también es lo que vamos a intentar explicar en el Museo del Diseño, desde el punto de vista de aquello cotidiano que ha configurado la sociedad contemporánea tal como la entendemos. Y el otro museo, que es el de las Culturas del Montt, que lo vamos a abrir justo delante del Museo Picasso, en la calle Moncada. También vamos, este es un museo de arte, básicamente de esculturas de todo el mundo, y nosotros lo planteamos como una evolución del museo etnológico, de los museos etnográficos habituales. Pero esto, por ejemplo, estamos haciendo un trabajo, el museo todavía no ha abierto, pero sí ha abierto la web, sí que hacemos exposiciones temporales, y que hacemos a través de las redes sociales y que funcionan. Intentamos conectar aquello que vamos a exponer en el Museo de Esculturas del Mundo con aquellas colectividades de barceloneses de hoy, de catalanes de hoy, pero que tienen un origen distinto al europeo. Creemos que esto también es muy importante para que las personas que han venido aquí desde hace 15, 20, 30 años o 5 años puedan también, no es la palabra, reconciliarse con su pasado, sino sentirse identificado con sus tradiciones, con sus raíces y con su background cultural. Nosotros siempre decimos que Barcelona, o cuando me toca explicar Barcelona, cómo es Barcelona, yo siempre explico que en catalán hay tres palabras que se parecen mucho y que explican muy bien Barcelona. Una palabra es pon, puente, la otra palabra es port, puerto, la otra palabra es porta, puerta. Y Barcelona siempre ha sido una especie de puerta, de puerto y de puente. ¿Entre qué? Entre los continentes, Europa, África y si contamos Oriente Medio a un poco de Asia, ha sido un puerto también de conexión de las ideas, de llegada de las principales corrientes de pensamiento del mundo y a la hora y a la vez ha sido también una puerta donde proyectar estas mismas ideas, estas mismas líneas de pensamiento contemporáneo. Pues bien, nosotros tenemos esta voluntad de que todas aquellas comunidades que comparten un proyecto compartido con nosotros, en estos momentos, sea cual sea su origen, tengan bien presente sus raíces y su origen. Me parece que esta también es una manera de recuperar la memoria. Por mi parte ya está, no les voy a marear más con esta intervención, pero sí que quisiera acabar con la afirmación de que Barcelona, como ustedes saben, es una ciudad cosmopolita, entiende el cosmopolitismo como mirarse el mundo, mirarse el cosmos desde la polis, desde la ciudad. Un cosmopolitismo pensado en que cualquier cosa que viene de fuera es mejor, un cosmopolitismo pensado en que lo que tú tienes no vale nada, no es cosmopolitismo, esto es un provincialismo puro y duro. Por tanto, nuestra perspectiva del cosmopolitismo es cómo participamos, en este caso como Barcelona o como Cataluña, en el gran debate de las ideas contemporáneas. Cómo nos miramos el cosmos, cómo nos miramos el mundo desde la polis, cómo nos miramos el mundo desde la ciudad. Y esta mirada de la ciudad no es una mirada única, no es una mirada en una sola dirección, sino que es una mirada formada por el... en catalán decimos solacha, en castellano... por el pozo, perdón, por el pozo de muchas generaciones, de muchas gentes de origen distinto, de muchas gentes de procedencia distinta, pero que tenemos en común que compartimos un proyecto de futuro. Gracias.